Hola, antes de empezar solo te recuerdo que te puedes suscribir al canal de Brandon X Así al alcanzar a los mil subs y me sacara del sotano Número 5 Así que, vamos a darle 12 de la noche Prepararse bien, cámaras Y revisar bien, que no venga Foxy a chingarnos la noche La noche A huevo A huevo Ok Ok, 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 ok Ok, suspen de ha Ay, puta, me asustaste 1, 2, 3, 4, 5 Puto Open de mierda 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 1, 2, 100 No sé por qué hice eso Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 1, 2, 100. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué verga? ¿Achinga? Ah... ¿Qué... ¿Qué pedo con esto? Ah... Ah... Hay sangre ahí... Y parece que alguien está vomitando en el audio... ¿Qué? 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 Ah... 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 Intento número 4 Ah... 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 ¡Hola! ¡Ch Alex! Puto niño de mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!